Afortunadamente no tuvimos ningún tipo de llamados de auxilio, no hubo desastres a reserva de un árbol que cayó ahí en la colonia Bellotas a raíz de los vientos que hubo y obviamente del estado en el que se encontraba el árbol. No causó daños, se presentó personal de bomberos en apoyo a nosotros para solucionar ahí el problema y así a grandes rasgos prácticamente sería lo más relevante, lo del árbol ese, todo trascendió sin novedad, hubo algunos arroyos por los cuales corrió muy poca cantidad de agua, nada fuera de peligro, todo fuera de peligro, perdón, no había riesgo para los automovilistas. Nos hemos estado coordinando para desasolvar lo que son parrillas, para desasolvar arroyos, de hecho ya va bien adelantado lo que son los trabajos de desasolves en lo que son los arroyos y ahorita por ejemplo precisamente están trabajando en el arroyo Los Nogales, es la segunda ocasión en la que trabajan ahí, ya que se contaba con bastante tierra en el cauce del arroyo. Gracias por ver el video.